¡Feliz Día del Pitufo! ¡Vamos, Coloso! ¡Vamos, Patrón Invalidoso! ¡Tontín, vamos! ¡Ay, qué bueno, Tontín! ¡Hacemos un golpe! ¡Mirad, hacemos un golpe perezoso! ¡Hacemos un golpe! ¡Hacemos un golpe! ¡Genio! ¡Genio, genio, genio! ¡Perezoso! ¡Está en el bosque! ¡Gárgame! ¡El Pitufis! ¡El Pitufis Poder! ¿Cuál es el nuevo poste del Pitufo? ¡Qué poste del Pitufo! ¡Qué poste del Pitufo! ¡Ese huevo va a aparecer! ¡Puedo aparecer! ¡Esos Pitufos! ¡Un tontro de Pitufinos azules! ¡Ese huevo mágico parezca! ¡Rápido, Pitufitos! ¡Hay tiempo que perder! ¡Hay primera comunión! ¿Qué cosa hay de comunión? ¡Filosofo! ¡El pitufito por el pontín!